La administración distrital y específicamente la Secretaría del Interior en cabeza de su titular Ana María González deberá pagar los honorarios dejados de percibir y una indemnización por despido discriminatorio a Alicia Mercado mujer que acusó de haber sido sacada del trabajo pese a estar en estado de embarazo así lo determinó el juzgado cuarto civil del distrito de Cartagena Nosotros hacemos público el segundo fallo, el fallo en segunda instancia, disculpa en el que el juez ordena que haya una indemnización por parte de la señora Ana María por parte de la Secretaría del Interior esto tiene un plazo hasta el día de mañana 20 de abril al día de hoy 19, aún no hemos tenido ningún tipo digo tenido porque es un proceso que llevo junto a mi familia, junto a mi hijo y mi pareja pero la Secretaría del Interior hasta este momento no se ha comunicado conmigo El programa Mi Casa ya liderado por el gobierno nacional a través de su ministerio de vivienda ha sufrido en este nuevo gobierno algunos cambios y pese a que se ha conocido que se han gestionado más recursos para el programa y que se llegará ahora a poblaciones más vulnerables se le cuestiona el cuello de botella que ha sufrido en los primeros tres meses del año donde unas 25 mil familias se han quedado esperando el giro de los recursos que apalancarían la compra de vivienda nueva Muchos tienen la agonía de que sus ahorros de toda la vida se perdieran dado a que no, el programa no contaba con los fondos, con los dineros necesarios por parte del gobierno nacional pero también por ese cambio de los requisitos para acceder al programa Una de las recomendaciones sobre todo y las observaciones que le hicimos ayer a la ministra fue que hoy en el nuevo programa de Mi Casa ya por llamarlo así se exige, se pide primero que la persona esté en el CISBEN y en el CISBEN A1, desde el A1 al D20 Nosotros en Bolívar hoy en día tenemos 12 encuestadores de CISBEN hay muchos hogares que ni siquiera tienen encuesta hay otros hogares que están mal calificados y esta es una encuesta que se hace de percepción el encuestador dependiendo a la casa donde visita lo que ve en la casa, pues otorga esa calificación Una pareja de halcones tiene preocupados a vecinos en el barrio España las aves atacan a todo el que pasa cerca de un árbol donde justamente construyeron su nido ¿Por qué está pasando esto? Aquí, la singular historia Es algo impresionante porque pasan las personas y les... Óyelo, esos son ellos Ellos pasan las personas con gorra y les quitan las gorras y las tiran al piso Sí Y es una locura Y entonces a eso nos estamos ateniendo El EPA dice que ellos no tienen que ver con eso sino el ente regulador de aves, la policía de aves Entonces, hasta el momento nosotros estamos tratando de comunicarnos con ellos pero no lo ven relevante Pero ellos al día atacan más de cinco o seis veces El mandatario colombiano en su discurso Allí entre la OEA pidió cambios a la Carta Democrática impulsada por ese organismo regional Yo les propongo rehacer la Carta Democrática Y en el camino de rehacer la Carta Democrática Arreglar nuestras cuentas Indudablemente no solo yo Yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos La selección Bolívar Sub-12 se prepara para todos los días en el Estadio Mono Judas para un nacional en la categoría en Cincelejo en la última semana de abril para escoger a los muchachos que vestirán los colores de Colombia en un premundial que se realizará en México para el mes de mayo Bolívar como siempre ha aportado buenos jugadores a las selecciones Colombia y va con todos los hierros a mostrar a sus prospectos para que representen al país en este torneo internacional Bueno, nosotros vamos al torneo nacional en la categoría Sub-12 en Cincelejo del 30 al 9 de abril es la fecha inicial Como todos sabemos Bolívar siempre va a quedar campeón Tenemos un grupo ya ahorita de 22 muchachos para dejar 28 entonces con el favor de Dios vamos a que se den las cosas pues nos traemos el campeonato Bolívar le apunta a traerse el título a poner un gran número de jugadores dentro de la selección Colombia pero sin dejar a un lado la diversión dentro del terreno de juego Bueno, mira, este es un equipo que se caracteriza por la energía que le pone al jugar la pelota tenemos muchachos que corren muy bien, que saben jugar a béisbol a pesar de su corta edad así que vamos allá con esa expectativa de que las cosas se nos den y que ellos primero que todo disfruten pues la importancia de este béisbol infantil es que ellos disfruten y que se les den las cosas Los jugadores se sienten felices por representar a Bolívar y por ir a buscar un cupo a la selección Colombia Bueno, yo me encuentro bien las expectativas son ganar el campeonato para de pronto ir seleccionado a la selección Colombia Sí, hay que ganar con todas porque Bolívar, como dicen algunos profesores Bolívar es Bolívar Yo me siento muy bien con todas ahí a ganar a traernos ese título a no perder ni un partido a salir a matar en los primeros juegos bueno, muy bien me siento Canal Cartagena Junto a ti